Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos, supervivientes, a otro capítulo de Miss Created, con el superviviente desconocido que se quedó aquí arriba, vigilando que no pasara por aquí ningún superviviente y ningún mutante. Han pasado muchos días, ha pasado mucho tiempo, y ahora mismo está aquí tranquilo en la ciudad. Es la hora... Ah, son moscas, qué susto. Es la hora de continuar su tormentoso camino. Qué manera más rara de ponerse en la escalera, de verdad. Se ha puesto a flotar y ha cogido la escalera. Bueno, pues es hora de tomarlas de Villadiego y de buscar un poquito más por la ciudad. Como ha pasado tiempo, las cosas habrán hecho un respawn bastante interesante. Pero no sé yo si es cuestión de quedarse aquí durante ya mucho más tiempo. Voy a explorar un poco la zona y vamos a ver qué nos encontramos. ¿Mmm? Chocolate. Pues me lo voy a comer ahora mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya que lo he encontrado... ¡Hala! Para adentro. Voy muy cargado de cosas, así que si alguien es capaz de pegarme un tiro, va a irse bien cargado a casa. La ciudad se extiende mucho más allá. Es más grande de lo que yo pensaba. ¡Uy! Esto es un buen lugar para ir cubierto. Esto es un buen lugar para ir así, ¿eh? Me diréis que no. Es un buen lugar para pasar así, desapercibido, entre los mutantes y los otros cabroncetes que se reúnen por la zona. Vuelvo a repetir que qué bonito, ¿eh? Gráficamente es impresionante. Es... es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien detallado, eh! Está tan bien detallado que asusta. Bueno, ahora tranquilidad. Tranquilidad. Parece que no, pero yo tengo tensión. Estas cosas me provocan una tensión innecesaria. Porquería, suciedad, ratas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ah! ¡Qué asco! Pobrecicas, ¿no? Están aquí ellas solas y encima yo diciéndole que asquerosas. Animalicos. ¡Animalillos! ¡Animalillos del señor! ¡Del señor! Este edificio... Esta puerta promete. Oye, esto está amurallado. No puedo salir por ahí. Entonces no me queda otra opción que estas puertas. Estas puertas no se abren. ¡Ojo! Entonces, ¿ahora qué? Este lugar está amurallado. O sea, está totalmente cubierto. Entonces, ¿por dónde narices voy a salir yo de aquí? Esta es buena, eh. Esta es buena, tú. ¡Ah! ¡Qué susto! Es un maniquí. ¡Oh! ¡Qué susto me he dado, tú! ¿Qué de moscas hay aquí? Tiene que haber una peste bastante interesante. Me alegro de que el juego no te reproduzca el olor en casa. ¿Por qué debe haber una peste ahí? Debe de haber una peste... Oye, ¿por qué? ¿Por qué últimamente tengo tantos tirones? Yo creo que viene siendo lo de la gráfica, eh. Hay una actualización. Y juegos que están en fase alfa a pegar tirones como locos. Pero como locos, eh. Pegan tirones con ganas. A ver, no es nada súper grave, pero da rabia. Oye, este coche... Mira, mira, otro tirón. Es que... ¡Qué rabia, de verdad! ¿Este coche? ¿Por qué bota? Uy, si no tiene llantas. ¡Madre mía! ¡Está en llantas! No tiene ruedas. Hay un casco allí tirado. Hay cosas ahí. Espérate, ¿hay bujías o algo? A ver, ¿qué hay aquí? Hay bujías. A ver, esto yo creo que se puede reparar. Creo. Creo que tiene algo de reparación. Pero ahora mismo no sé cómo se hace. Porque quizás solamente le falte... Bueno, es que le faltan las ruedas. Es que a ver... Eh, espérate. Ponía algo ahí. Ah, no. Botilla de agua. Oye, botilla de agua. Botilla de agua. Vamos a ver. Espera. Primero escóndete. Eso. Primero haz así. Vamos a ver qué tenemos. A ver, bebida. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? Es evidente. Es evidente que tienes sed y que tienes que beber. Entonces aquí tenemos una botella de agua que está llena bien, bien... La verdad es que estoy equipado con todo, ¿eh? No estoy mal equipado, la verdad. A ver. Eh, agua. Me la voy a llevar. Oye, ¿aquí qué hay? ¿Esto qué es? ¿Vinny? ¿Qué son los Vinny? Ahora mismo no sé. No caigo yo ahora mismo lo que son los Vinny. Es unas pastitas. Bueno, pues esto veo que no... No, 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 no. Eh, no. Esto es para mirar. Eh, no te montes más. Si es que ya montarte... Ah, te has montado atrás. Bueno, pues vamos bien si te montas atrás. A ver. Tú te tienes que montar aquí. Pero veo que el coche... Bueno. El pito del coche funciona. Esto ya es algo. Y si sigues pitando, como que va a venir gente por aquí y va a decir... ¿Qué pasa ahí? Alguien está pitando. Bueno, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a subir aquí como el que no quiere la cosa. Mira, una mochila. Una mochila. Pero que no va a ser mejor que la mía, seguramente. Tiene pinta de ser igual. A ver, yo ya tengo mi mochila. Eh, aquí. Sí, viene a ser la misma. Es la misma, pero de otro color. Un color un poco... Bueno, un poco lila. Un poco mariconado. No, no. Ya estamos bien. Ya estamos bien. Superviviente desconocido. Super, super, superviviente. El super, superviviente. Nada. El coche, pues, está sin ruedas. Parece ser que no lo puede reparar. No tengo ni idea cómo se hace. Pues es cuestión de ver la salida donde está. La salida de todo esto. Porque... Eh, he visto algo por allí. Me ha parecido ver movimiento. Espérate, espérate. 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 ¿Por qué vas con los puños? No seas... No seas estúpido. Así. No, 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 no hay nada. No hay nada. Hostia, he visto algo ahí. Me, me, me... He empezado a temblar. He empezado a temblar. A entrar en estado mariquita. Y ya me he asustado un poco. No puedo salir por ningún lado. Por ningún lado. Por cierto, tengo que revisar eso de los tirones. No sé si tengo algo por ahí abierto. Tengo algo que se me ha metido por ahí. Que me está consumiendo algún tipo de recurso. Cogir cosa. Voy a tener que pasar un anti... Un anti-spieware. Sobre todo. Porque eso es lo que te hace más... Lo que te hace más pupita. Un gorro de... Esto no. Yo para qué quiero el gorro de bicicleta. Ya he cogido bicicletas. Justamente en esta temporada. Pero... ¿Y la bicicleta? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué habrá sido de ella? Porque la dejé en un sitio que pensaba que estaría escondida. Pero vi que no. Vi que no. Bueno, pues... No veo movimiento. Hay mucha tranquilidad. Y en el servidor hay gente. Lo puedo garantizar. Servidor hay gente. Pero claro, el mapa es tan grande. Vete a saber dónde están. Estarán escondidos en alguna casa. El caso es que este superviviente ya lleva un montón de capítulos y sobrevive. O sea, al tío... El tío tiene suerte. No se encuentra a nadie. Una vez encontró a uno. He hecho a correr. He hecho a correr porque es normal. Ya he dicho que yo vivo la supervivencia tal cual. La supervivencia la vivo tal cual es. O sea, hay un tío por ahí y tiene pinta de estar armado. Y yo he hecho a correr. Y yo estoy armado, ¿eh? Estoy armado. Estoy lleno de amor. Estoy amado. Amado por todos. Fíjate que curioso. Cuando están las rejas se ve todo como extraño. No, pero está muy bien hecho. Está todo muy bien hecho. No me cansaré de decirlo. Y estas murallas me cansan. Porque no sé para qué están. Porque igualmente esto... Oye, aquí hay una bandera. Esto tiene pinta de ser... Esto tiene pinta de que ya has pasado por aquí, seguramente. Seguramente, porque esto parece la entrada. Y tiene pinta de que quizá haya cosas interesantes. Haya chicha, haya... Haya cosas, ¿no? Haya cosas para ver esto. Esto es una tienda. Esto es una porquería. Esto es la entrada. Tú, si no me equivoco, entraste por aquí. De esto ya hace tiempo. Puedes entrar otra vez a revisar. Hay cosas que pueden haber vuelto a salir. Pero yo creo que es aquí... Aquí... Hostia, ahora no me suena esto, ¿eh? Uy, no me suena a mí tanto, ¿eh? No me suena tanto. ¿Cómo creía? No me suena tanto. La... ¡Oh, Dios! ¿Cómo está el lavabo? Madre mía. Madre mía, ¿cómo está el lavabo? Como para sentarse ahí y hacer algo. ¡Oh! ¡Ey! 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 Espérate. Este escondite... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ahora. Este escondite me gusta. Esto está bien. Esto está bien. Este es un lugar para reunirte aquí con los colegas. Traer alguno por aquí y decirle... ¡Vente, vente! ¡Te daremos cosas! ¡Y te ayudaremos! Y otra vez está así la pistola. ¡Ah, qué rabia! Y no le doy a ninguna tecla para que me quite la pistola de encima, ¿eh? Traerlo aquí y cuando tenga aquí decirle... ¡Surprise, motherfucker! ¡Pam, pam, pam, pam! Y todos fuera. Le robas la poca porquería que tenga y ya está. Bueno, pues esto parece un buen sitio, pero no encuentro más. Vamos a mirar. ¡Va, baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! Porque estamos buscando aventuras, pero veo que... La aventura sigue siendo lo mismo. Un paseo solitario. O sea, es una buena historia de un superviviente que anda por ahí solo. No tiene amigos, no tiene enemigos. Soledad absoluta. Esto a ver. Aquí podrían haber cosas. Si esto fuera el H1Z1, aquí seguramente encontraría cosas. Pero como este es el miscreated, para que no lo olvidéis, pues no hay nada. Está todo vacío. Está todo vacío. El lugar muy detallado. Sí, el lugar muy lleno, pero de objetos vacío. Unas revistas tiradas. ¡Un crucigrama! Podríamos hacer el crucigrama y entretenernos. Porque no encuentro otra cosa que hacer aquí, ¿eh? Va, vámonos de aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Estáis viendo lo que hay ahí, ¿no? Compórtate como un superviviente de verdad. Y escóndete de él. Vale, tenemos delante el mutante simple. El mutante... El mutante tonto. El mutonto. Tenemos el mutonto de toda la vida ahí. Vale. Podría haber tirado por ahí. Bueno, mira, él opta. Él está optando. Supongo que va a mear. Está optando por meterse en el bosque. Quizá le han dado ganas de hacer unos orines. Eso está muy bien. Está muy bien que lo haga y que se vaya ahí, ahí, en la oscuridad. Vale, vámonos. Vámonos. Este es el primer susto del día. Primer mini susto. Hay un mutante solitario. ¡Oh, qué de moscas! ¡Ah, o sea que aquí es donde ha hecho popó! ¡Oh, aquí hizo popó y ahora va a hacer pipí! Pues muy bien. Vale. Vamos a ver. Terror. ¿Pone terror ahí? Sí, terror. Y una lengua afuera. ¡Ah, qué gracioso el que lo hizo! ¡Qué majo, eh! Muy, muy terror. Mucho terror no parecía que tuviera, ¿eh? Vale, la gasolinera. Yo creo que entré por aquí, ¿verdad? Sí, entré por aquí. Esta gasolinera. O sea, si esto me suena ya. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Tú viniste por aquí. Entraste aquí a la ciudad. Aquí hay mutante simple y no has encontrado mucho más. Allí recuerdo que tuviste una batalla con uno que te descubrió. Sí. 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 Pues yo creo que va siendo hora de que salgas de aquí ya. Toma tirón. Toma tironazo. Yo no sé. Yo, de verdad, no lo sé. Si alguno tenéis el juego y también os pega tirones teniéndolo aquí en full quality, pues ya me contaréis. Ya me contaréis. Vale, tú recuerda. Tú viniste por aquí. Esta es la carretera que tomaste y llegaste aquí a la ciudad. Así que va siendo hora de que continúes tu camino por carretera y vayas en esta dirección. Allí al final hay una barricada. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad esto. A.C.H.C.R. De A.C. Agencia de refugiados. Ojo. Ojo. Dejadme entrar. Dejadme entrar. Soy un refugiado de guerra. Dejadme entrar. Dejadme entrar, motherfuckers. 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 No me dejan entrar. Está cerrado a calicanto. O sea, aquí tenemos un lugar. Ahora, espérate. Estoy exhausto. Vale. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué tengo que coger? ¿La carretera para allá? Pues claro, aquí no puedo entrar. Hay un centro de refugiados y no hay manera de entrar. No veo yo la manera. A lo mejor el centro de refugiados es la parte de la ciudad donde estaba. Que ahora que puede ser. Puede ser. Ya me dijeron que me dejaba ahí un sitio donde había cosas. Pero es que no lo encuentro. No sé cuál es. No sé cuál es. Y el sobreviviente solitario ha decidido largarse. Tomar como siempre la hace Villadiego y irse lejos. Nada. Hasta aquí continúa la muralla. Y qué remedio que seguir esta pequeña carretera. Esta bonita, dulce y delicada carretera. Ojalá me lleve a un pueblecito. Donde uno pueda vivir tranquilo. Pueda descansar. No tenga muchos problemas. Claro. Correr por en medio de la carretera siempre es un problema. Eso siempre es un problema. Y el superviviente solitario. Que tiene el hacha. La hacha. El hacha o la hacha. Siempre me equivoco. El hacha. Es un hacha. Una hacha. No me acuerdo ahora. Pues está lleno de sangre. No sé por qué tiene sangre. Si no, creo que le haya pegado a nadie. Creo que como mucho gasto munición. Bueno, pues bonito día. Buenos días. Mira la ciudad. Está lloviendo. Está cayendo agua. Qué bien. Qué refrescante tú. Ahí está la ciudad. Ahí queda. Y yo me largo aquí arriba. Que no sé cómo acabará esto. Pero no tiene buena pinta tampoco. ¿Qué había dicho yo de la buena pinta? Aquí tenéis el final del camino. Final de carretera, amigos. Final de mapa. Seguramente. Esto tiene que ser el significativo de final de mapa. Pues si aquí está el final de mapa. Amigo mío. Solo tú encuentras leña. Te toca volver. Te toca volver por donde has venido. Y a ver dónde puedo encontrar yo otro camino donde ir. Seguramente cruzaré por aquí en medio del bosque. Y encima está lloviendo. Bueno. Y tú en manga corta, ¿verdad? Espero que sea verano. Porque ahora mismo, el día de la grabación, aquí hace bastante frío en realidad. Efectivamente, estoy siguiendo el muro y veo que es final de mapa. Nada de refugiados ni nada. Superviviente, estás aquí abandonado. Ha sido abandonado a su suerte. No tiene manera de salir. No puede salir. Nadie le puede rescatar. Es muy triste. Realmente su historia es una historia de tristeza. Es una historia de pena. Qué penoso, de verdad. Y qué bosque más bonito, tú. Por lo menos disfrutas de buenas vistas. Como veis, se ha oscurecido el día. Y como veis, estoy volviendo por el lugar por donde vine. Mirad el barro. Vamos a deleitarnos un poco. Con lo bonito que es gráficamente. Esto es foto de miniatura. Foto de miniatura. Mirad qué bonito. La lluvia. Mira qué relajante. La verdad es que uno... Uy, mira, se me pone la piel de gallina y todo. ¿Cómo relaja esto? ¿Cómo relaja a uno que está a gustito en casa? O sea, tú por ejemplo, que estás viendo el vídeo. Tú, sí, tú. El chico este gordo. Tú que lo estás viendo con el móvil. Estás sentado en el váter. Tienes que sentir un relax ahora mismo con esto. Un relax que te va a relajar el esfínter. Y vas a dejarlo todo. Vas a defecar como un campeón. Mira, aquí tenemos un cartel. A ver, vamos a ver. El cartel. Eh, 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 eh. Clyde Hill. Wood Heaven. No sé dónde estoy. Wood Heaven Sultan. Bueno, yo quiero ir para allá. Pero ¿los muros me lo van a permitir? Esta es una buena pregunta. Mira, los muros. Mira. Mira. ¿Han desaparecido el muro? Atención. Vamos a ver. Mira, esto quería comprobar. Yo han desaparecido el muro o no, pero no podemos pasar. O sea, tenemos ahora muro invisible. Mira, muro invisible. Entonces no puedo ir al sultán ese. Entonces, ¿para qué está? Pa-pa-pa-kistán. Entonces, pa-pa-pa-kistán aquí. Pa-pa-kistán aquí. Pues para hacernos aguar más. Esto, esto tiene, tiene narices esto. O sea, no puedo tirar para allá. Voy a probar por aquí, por esta carretera. Es que, bueno, nunca había encontrado el límite. Tenía ganas de encontrar el límite donde estaba. A ver, vamos a probar. Vamos a probar. Mira, sí. Sí. Por aquí sí. O sea, pero seguro que por aquí no. Mira, ¿veis? Vale. Vale, comprobado. O sea, hay aquí una barrera invisible que no nos deja pasar. Hay aquí un puente. Hay aquí una luz. Atención porque todos queremos ver. Mira, aquí hay un puente. Espérate. Aquí, mira, aquí. Aquí hay un camino que está bien. Está bien. Oye, cómo refleja con el agüita, ¿no? El, el... Qué joder. De verdad. De verdad. No sé. La verdad es que el motor gráfico aún utilizado y el detalle es, es increíble. Aquí, a veces suelen haber cosas aquí escondidas. Aquí escondidas, ¿sabes? Esto... Pues no. Mira, ahora mismo no. Ahora mismo no. Alguno lo ha dicho. Te has dejado ahí una super metralleta. Pues mira, no. Te has dejado un diamante. Te has dejado el diamante del Minecraft. Pues mira, puede ser. Puede... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una... Uy, 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 uy. Pero eso, eso puede llevar agua. Por cierto, hablando de agua. Si ya tengo una, ¿no? Sí. ¿Puedo beber agua de lo que hay aquí? No. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto te sube? Vale. ¿Te sube la bebida? Bien. Bien. Entonces me mola. Entonces me gusta. ¿Has visto el cuchillo? ¿Cómo lo llevo ahí colgando? Qué bonito, eh. Qué bonito. Pues voy a ver si puedo ir al Sultán City este, por lo menos. Y aquí hay una gasolinera, por lo menos, para quedarse tranquilo y resguardarse de la lluvia. No le pasa nada, porque está lloviendo. No le va a pasar nada, pero... Pero vamos a hacer la cosa realista. Hay una gasolinera. Con otra tienda. Pues nada. Investigar. Como buen superviviente. Y luego a tirar para allí. Para ver el Sultán Ville, ese, lo que hay por ahí. Mira, a ver. Vamos a ver. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma, amigo mío. Pero qué bien te iría un coche, aunque fuera una bicicleta. Lo siento, pero no. Más comida. Más entregas de comida. Bueno, me da igual. Come mierda y muere. ¡Fuah! Madre mía, tú. Luego dicen, no digas palabrotas en los vídeos. Si es que las escriben. ¡Las escriben! A ver, rastrea. Venga, rastreator. Todavía hay luz. Puedes rastrear. Puedes llevarte algo más de comida por aquí. A lo mejor hay suerte. Lavabo, nada. Por lo menos estás resguardado. Estás aquí. Bueno, calentito, no sé. Pero estás... ¿Estás seco? Estás seco. Ya es un avance. Aquí tenemos... Mira, agua. Bien. ¿Qué más? Una mini botella de gin. ¿De qué? ¿De ginebra? Pero no tengo sitio. La ginebra que me hará... Me... No, no saques la pistola. ¿Para qué la sacas? Vale. Bebes el agua. ¿Puedes beber más? No. Ya está vacía. ¿No? Está vacía. Entonces, ¿no la puedo tirar? Sí la puedo tirar, ¿no? Vale. Ya está. Y me llevo la ginebra. Qué raro se ve todo detrás del cristal, ¿eh? A ver. ¿Esto qué es? Un limpiacristales. Muy bien. Chocolate. Vale. Vamos a ver. De comida. ¿Ves consumiendo? ¿Qué tienes aquí? Ah, esto es la carne animal del cerdete aquel. ¿Para qué tienes tantas bujías? Si es que no las vas a utilizar. Mira, ¿sabes qué? Cógete esto. Me ha parecido ver humo. No sé. ¿Se ha fumado un cigarro y no me he dado cuenta? Puede ser. ¿Esto qué es? Bebida energética. Yo creo que tengo más botellas vacías, ¿eh? No. Esta no estaba vacía. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, da igual. Te has llenado. Está bien. Está bien. Bueno, aquí no hay nada más. Ya está. Ya está. No tienes nada más, superviviente. Sigue el camino. Vamos a ver si llegamos a esa ciudad. Mira un letrero. Espérate. Vamos a leer. Espérate. Siempre que quiero dejarle un momento, hay un espérate porque hay que ver algo. Espérate. A ver. Bienvenido. Sí, ahí está la ciudad. Clyde Hill. Vale. Pero yo quiero ver si puedo subir al sultán. ¡Sultán! Vamos a ver si vemos la ciudad sultán. Vale. Parece ser que vamos bien. Wood Haven, sultán. Y exit. ¿Salida? ¿Salida dónde? Si luego está todo bloqueado. Si no hay salida. No hay salida. Este hombre está aquí encerrado. O sea, no voy a tirar a la derecha. Voy a seguir recto y voy a ver si encuentro el Wood Haven. Estas montañas son bonitas. Eso que hay arriba, ¿qué es? Ah, más piedras. Es que desde aquí, claro. Aquí, así cargan y así no han cargado. ¿Ves? Cargan, no cargan, cargan, no cargan. Entonces, claro, parecía un bloque. Parecía un bloque de edificios. Y quería mirar. Igualmente voy a echarle un ojo a esto, ¿eh? De esto de salida. Quiero echarle un ojo. ¿Ves? ¿Qué os había dicho yo? Salida. Por mis narices, salida. Pero aquí hay un río. ¿Qué es eso que hay ahí en el río? Hay un puente. Autocares. Y parece una salida a otro mundo más feliz que este. Y seguramente por ahí no pueda cruzar. Ya lo estoy viendo venir. Pues nada. Vamos aquí. Al Wood Haven Sultan. Vamos a ver si llego de alguna vez. No sé. Es que esto tiene pinta de ser un largo camino. Qué bien me iría un vehículo, de verdad. Un vehículo, por favor. Mi reino por un vehículo. Me he parado a mirar un charco de barro. Porque esto se me está haciendo muy largo. Qué largo se me está haciendo el franquismo. Esto se me está haciendo súper largo. Aquí hay una cabaña que me recuerda a la de la bicicleta. Pero no eran así. No era esta. No era esta. Era una granja. La granja del tío Pepe o algo así. Era una cosa así. Esto está aquí solo, en medio de la nada. No sé qué hace aquí. No sé qué hace aquí, pero me está invitando a entrar. Me está diciendo, entra. Ponte cómodo y entra. Primera persona. No, eso no, amigo. Esto sí. Qué bien ilumina, tú. Qué bien ilumina. A ver. ¿Qué hará esta casa aquí en medio de la nada? ¿Qué hay aquí? Una gorra con un ojo. Los Illuminati. Los Illuminati. Ya no sé ni qué estoy buscando. Estoy buscando un arma gorda. Estoy buscando más munición. O sea, por si alguno se lo preguntaba, ¿qué buscará este? No, gafas de sol ya tienes. Gafas de sol ya tienes. Anda, mira la ropa aquí, tira. La ropa sin lavar. Tenía mucho tiempo esta gente para lavar la ropa. Seguramente salieron corriendo por aquí. No, ya se ha estado. A ver. Colilla. Estuvieron fumando. Anda, que la tele, qué lástima. Mira la radio. Lo han coloreado. ¿Y este libro? No sé ni lo que es. Este teléfono es muy antiguo. Eso ya no se utiliza. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Parecía una botella de agua. Pero esto es un Danonino. O algo así será. Pues no hay nada. Aceite. No quiero aceite. Ya está. Sí, podrías... A ver. Yo... Yo por tu bien, ¿eh? Que tengas la pistola a mano es... Es algo que está muy bien. Mira, ¿sabes lo que le digo a esta casa? Os voy a enseñar lo que le digo a esta casa. ¿Por qué no? Ay, porque me estoy equivocando de teclas. No, no. Eso no se le dice a la casa. Eso tampoco. Eso. Ya está. Eso sí. ¿No lo habéis visto bien? ¿Os lo enseño mejor? Esto lo hago a la casa. Mira. Esto pienso yo. No voy a hacerle esto. Pues nada. Nada, nada, nada. No tienes nada aquí. No, no vayas con los puños otra vez. Por favor, que me pones nervioso. Qué camino más largo. Qué cansino. Qué montañas más preciosas. Pero qué cansino todo. Esto parece en los capítulos de The Walking Dead. Que no pasa nada. A ver, que todo el mundo lo ve. Oh, The Walking Dead. Pero si nunca pasa nada. Sí que pasan dos veces cosas. Este es un capítulo. Pasa algo al principio. No pasa nada al mitad. Y al final pasa algo. Y ya está. Y ya está. Ese es un buen resumen. Ahí he visto otra casa. Yo ese pueblo no lo llego a encontrar. No lo termino de encontrar. No lo ubico. No me ubico, ¿eh? No me ubico para encontrarlo. Y estoy corriendo. Estoy corriendo. Y qué bonito el barro. Estoy corriendo que no veas. No veas. Está haciendo este buen señor unas piernacas. Que de aquí se puede hacer la maratón. De verdad. Yo no lo entiendo. Cómo puede estar todo tan lejos. A ver. Esto es una serrería. Esto es una serrería. Aquí tiene pinta de que no va a haber nada interesante. Ya lo veo venir. Es que no lo voy ni a mirar. Voy a pasar de largo. La carretera. Espérate. Espérate. La carretera pasa por aquí, ¿no? Sí. Pasa por aquí. Vale. Hace aquí la curva. Ahí hay un coche. Ahí hay un coche. El coche parece utilizable. Atención. Atención, señores. Atención, señores. Este coche parece utilizable. Sí. Es utilizable. Es un taxi. Es un taxi. Funciona, por favor. Tú tienes ruedas. No. El pito no. Requiere componentes. ¿Dónde te pongo los componentes? Yo te los pongo, pero es que no veo dónde. Yo te los pongo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo se arregla esto? Maldita sea. Mira. Fui Oats. Es como el Fall Out, pero con fuya. El Fui Oats. El Fuiero. ¿Cómo se arregla? ¿Por qué? A ver. Mira. Vamos a ver el coche. El coche está muy bien. Pero no veo yo... No, no. No, ya estás bien. A ver, entra. A ver si está... A ver si está... A ver si está las llaves escondidas por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan injusta? Mira. Eh, pues es bonito por dentro, ¿no? Podría haber visto el coche de policía también. Por favor, chequen. Anda, que verá uno... Pasará uno por aquí. Dirá, ¿qué hace el... El capullo este ahí sentado? Sin hacer nada. Yo no sé, tío. ¿Cómo reparo yo esto? Le faltan componentes. Pero no puedo entrar en el menú de componentes, ¿no? Ah, mira, sí. Sí, jolines. Cuando le das a la G sale aquí. Qué estúpido. Qué estúpido. Espérate, que falta una batería. Le faltan dos ruedas. Le faltan. Espérate, vamos a examinar. Ah, sí. Vale, vale. Ya sé cómo se hace. Qué estúpido. Si le das a la G ya te sale. Mira, le falta aceite. Mira. Vale, esto era para comprobarlo. Sí que no lo voy a poder arreglar. Vale, aceite fue el de diésel. Vale, es un diésel. Draper. No sé lo que es. No sé lo que es. La bujía ya la tiene. La batería. Pues sí. Le faltan dos ruedas. Y aquí se le pueden meter cosas. Vale, o sea que el coche le falta de todo. El coche está... Está... Vacío o no. Lo siguiente. No es que el coche esté vacío. Es que no tiene de nada este coche. No tiene de nada, tú. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Pues nada. Irme. Porque no tengo baterías. Ni tengo nada. Pero esto me hubiera venido tan bien. Me hubiera venido tan bien. Me hubiera salvado la vida. Me hubiera salvado la vida. ¿Esto qué es? Raviolis. Pues sí. Pues sí, hijo. Sí. Sí, sí. Todo lo que sea comida. Porque el camino es largo. ¿Esto qué es? Otro casco de motocicleta. Parece ser más bonito que el que tienes. O sea, por lo menos tiene mejor pinta. Me parece más bonito. Pues mira, por lo menos... ¡Oh! No recordaba que estuvieras tan calvo. ¡Hala! Cambiamos un poco. Así este ese buen señor, pues tiene otra pinta. ¿Qué hay en el suelo? ¿Esto de béisbol? O sea, que esto... Aquí estuvo alguien. Atención. Esto lo ha dejado aquí a algún superviviente. Se ha dejado aquí incluso el gorro de béisbol. Esto, un superviviente vino aquí y lo dejó fuera por lo que fuera. A lo mejor se tenía que ir a su casa, que le llamó su madre y le dijo... Bueno, su madre le dijo... Venga, acuéstate ya, Fernandito, que ya es muy tarde. Llevas jugando toda la noche. Ya está bien. Se desconectó y dejó el coche. Algunos estarán riendo, pero puede ser cierto. Oye, ¿por qué estás tan lejos? Yo pensaba que ya había llegado. Pues nada, amigos. El superviviente seguirá su camino. Aquí hay otro camino que sube para arriba. Para ver si encuentra el Budgevin que pone. No vayas a casa. Pero... Pero ¿por qué me desalentáis así? Pues nada, superviviente. Sigue tu camino. Sigue tu camino. Todo el mundo. Seguiremos viéndolo. Y a ver si llegas a la ciudad y a ver qué hay allí. Yo tengo curiosidad. Y vosotros... Espero que sí. Un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo de Miss Created. ¡Gracias! 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 Eso es, es el pueblo. Ahí está. ¿Qué habrá allí dentro? ¿Qué habrá allí dentro?